Ya estamos en el estadio Jesús Bermúdez de la ciudad de Oruro, San José ante el Royal Party. Minuto 47 del primer tiempo, Carlos Saucedo y con toda la frialdad del goleador, marcaba el 1 a 0. Ya en el complemento, minuto 13, centro de Didito Rico, la presión de Javier Sanguinetti, y en el 2 a 0 a favor del Santo. Cuando prácticamente terminaba el compromiso, minuto 90, Brian Egues y el descuento. Al final, fue victoria de San José, 2 a 1 sobre Royal Party.